¡Suscríbete al canal! Gracias por el retraso, pero la agenda ha sido muy apretada. Y bueno, antes de dar la palabra al embajador, voy a hacer una pequeña presentación del Rincón Cubano. Primero, antes de nada, agradeceros a todos y a todas la presencia en este acto que organizamos desde el Rincón Cubano Grama y también agradecer a Comisiones Obreras la cesión del espacio para realizar este evento. Para el Rincón Cubano Grama, este es un año muy importante, ya que estamos en nuestro 20 aniversario. El Rincón Cubano Grama surge con el objetivo de apoyar a la revolución cubana y contribuir a romper con el bloqueo mediático y económico que sufre la isla de Cuba prácticamente desde que triunfara la revolución en el año 1959. Como muchos de vosotros sabéis, el Rincón Cubano Grama es una organización de masas que pretende aglutinar a la juventud antiimperialista a través del trabajo voluntario y con una única finalidad, la solidaridad internacionalista. Tal y como se recoge en nuestro documento político, el Rincón Cubano Grama tiene como máximo objetivo ser un frente antiimperialista caracterizado por los siguientes puntos. Uno, trabajar a favor del internacionalismo con otros pueblos y luchar contra el imperialismo, tal y como se enseñaron desde Martí hasta Fidel. Dos, desmarcarnos de la cooperación institucional y meramente caritativa. Dos, la solidaridad que se desprende de nuestro trabajo únicamente es entendida como una solidaridad con otros pueblos en lucha, víctimas del imperialismo o que están en un proceso de construcción del socialismo. Tres, defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Cuatro, condenar las intervenciones militares u ocupacionales de pueblos soberanos. Cinco, considerar a la OTAN como la expresión armada bajo el imperialismo y opresión a otros pueblos y llamamos a su desprección. Seis, exigir la eliminación de la cuestión común europea que define a Cuba como un país antidemocrático que debe de cambiar su modelo de sociedad. Y siete, la construcción del socialismo como principio y el trabajo voluntario como expresión de nuestra voluntad de materializar. Todo el esfuerzo que ponemos los militantes del Rincón Cubano Grama en cada elección parte de la unidad, el altruismo y el desinterés material. Gracias a lo cual podemos llevar a cabo proyectos de solidaridad internacional, ya sea con Cuba, Palestina o cualquier pueblo que en el futuro requiera de nuestra solidaridad. Durante los 20 años de vida del Rincón Cubano Grama, el total de fondos destinados por el Rincón a proyectos, donaciones y microdonaciones solidarias a favor de los pueblos del mundo, asciende a 89.545 euros y 100 kilos de alimentos. Hoy tenemos la suerte y el honor de contar con Gustavo Machín Gómez, embajador de Cuba ante España, para hablarnos del recrudecimiento de las políticas de bloqueo a Cuba. Gustavo tomó posesión de su cargo a finales de 2017, es licenciado en Relaciones Internacionales, ha ostentado distintos cargos de máxima responsabilidad, tanto en el Ministerio de Relaciones Internacionales de Cuba y en Delegaciones Diplomáticas Cubanas de Perú, Pakistán y Estados Unidos. Muchas gracias de nuevo por hacer un hueco en la agenda y ni siquiera más, por la palabra Cuba.